Duelo por lo tanto al sol entre Yakovky Plimo y Joshua Ksepteguey, los dos ugandeses. Además también Albert Robb nacionalizado por Bahrein, Vincent Arrono como decíamos, keniano, séptimo en el último mundial de Kroos de Kampala. Primera vuelta, pelotón compacto, aguantan en el grupo de españoles David Palacio, el sevillano aunque nació circunstancialmente en Castellón, Toni Abadía, Adelme Chal y Javi Guerra. Y por delante ahí lo tenemos, el duelo esperado, reeditando lo acontecido el año pasado aquí, Ksepteguey y Kiplimo. Entonces recuerdo ganó Joshua Ksepteguey, por detrás Albert Robb y Vincent Arrono. Más atrás también Mande Busendic, Sufian Elbekal y los españoles David Palacio y Toni Abadía. Reeditando también en su caso la carrera del pasado domingo en el Goybar. Lo hicieron también durante gran parte juntos, al final se impuso Toni Abadía. Este año se tomó la revancha Kiplimo, que completa el póker de victorias en España. Ganó a Tapuerca Soria Alcobendas y hoy también Sevilla. Distanciando en bastantes metros a Joshua Ksepteguey. En concreto 16, los segundos entre los dos juganteses. Robb tercero, cuarto Vincent Arrono, la quinta posición para Busendic, Elbekal. Sexta posición en meta y el duelo entre los españoles para David Palacio. ¿Qué pesaba este primer puesto en Itálica después de una extraordinaria temporada de cross? Bueno pues la verdad que estoy muy emocionado. Como se ha podido ver al entrar, era mi primera participación en el club de Itálica y conseguir la victoria. Pero la verdad que en mis mejores sueños pensaba que esto sería posible. Y la verdad que estoy muy contento y muy feliz. Y bueno creo que he puesto un pie y tengo ya mérito para representar a España en el mundial. Que la verdad que me haría mucha ilusión estar en mi primer mundial de campo. En la ricta final hemos visto que trabas con Toni abadida de la mano. ¿No te ha querido disputar el sprint? Pues sí, bueno. No tengo palabras porque Toni como atleta, poco puedo decir. Como persona, es descomunal. Y además, pues bueno. Así que me ha dejado entrar primero por ser de la tierra, por ser sevillano. Y bueno, agradecerle a él y a Pepe Mareca. Y bueno, pues la temporada que estoy haciendo. Te veo tanto a Toni como a Pepe. ¿Próximos objetivos, David? José Antonio Roitán Morote. ¿Próximos objetivos? Bueno, pues está claro que tengo algún 3.000 pendientes. Y seguramente pues estaré la semana que viene enlazarte. Pero todavía pues no es seguro. Gracias. Gracias. Gracias.